¿Qué pasa con José María Saez y Pablo Cabanillas? Pero liderados un poco por los dos protagonistas que tenemos en imagen Así que nada, empezamos José María, cuéntanos un poquito cómo nació esta idea Bueno, yo llevo 7 años jugando Con el grupo de golf adaptado Estoy enganchado al golf un montón Juego muy mal Pero bueno, me lo paso muy bien Y es una actividad que me llena mucho Tenemos un equipo, un grupo de equipo deportivo en la asociación De jóvenes Que hablándoles del golf y tal Pues vimos que Vi la oportunidad de enseñarles y acercarles a este deporte Para que compartieran las experiencias que tengo yo Entonces me puse en contacto con Pablo y Alberto Para ver si había una posibilidad de organizar una jornada de iniciación Para que se acercaran Y para ver cómo A ver si les gusta y que consigamos enganchar a gente Y ha habido éxitos, ¿no? Porque por lo menos se han ido todos bastante contentos por lo que estamos viendo Sí, sí, sí Ahí están todos con la sonrisa en la boca Y Pablo, háblanos un poco Aparte de lo que ha habido hoy aquí De los jugadores que han venido Ahora, ¿qué pasos pueden seguir? Pues hombre, lo que ofrecemos siempre O sea, puede cualquier discapacidad Lo tenemos aquí a la vista Cualquier persona con discapacidad puede jugar a esto Ahora mismo tenemos aquí exclusivamente Parkinson Pero bueno, da lo mismo a lo que tengamos Y bueno, después de la actividad Y toda esta experiencia que tenemos Lo que les vamos a ofrecer desde la Federación de Gol de Madrid A todos aquellos que quieran continuar Que les haya gustado y quieran continuar Van a tener un trimestre de manera gratuita de clases Y a partir de ahí ya entrarían en el ciclo de clases Del grupo de golf adaptado Trimestrales con los precios especiales para ellos Y para que se puedan dentro de un medio corto espacio Puedan incorporarse al circuito Y disfrutar con todos nosotros Y pasarlo bien Pues nada, la verdad es que lo paséis muy bien En esos torneos, damos fe de ello Enhorabuena por esta iniciativa Y oye, que ojalá que haya muchas más como estas Muchas gracias a vosotros